Yo que amo como la vieja poesía Que comprendo la tristeza de un árbol El dolor de un poeta Su intensidad condenada al recipiente chico Su ir y venir del sueño al desvelo Su galope loco por los territorios Donde la estrella ama El fuego en viste Y la vida y la gente son amantes Del ciclón que existe Yo no puedo llegar a abrazar a todos los poes Oír como crece la hierba azul de la poesía desde su alma Hablar con los niños escondidos en sus manos Oír como cae el viento en el desfiladero de sus palabras Más amantes Nacer también desde su pecho Como una rosa oscura y anónima Y decirle al fin Tocando mi brazo marcharemos juntos Y hacerle sentir el resplandor de la amistad más ancha Para que sea menos su dolor Su agónico paso por el mundo Y al poeta de vigorosos aceros Cultivarle en el pecho la rosa más bella y más grande Para que no pase por la vida con la pupila ciega y la terriura coja Y sepa amar la vida donde la misma surge con su rostro flameando Y enseñarle al triste la bella cintura de la risa Para que su tristeza sea dulce lámpara amorosa Y no olvido que se apagan cuando la soledad se enciende Y entender a todos y a todos decirles Vive porque la vida es la poesía más alta Vive porque la vida es la poesía más alta Vive porque la vida es la poesía más alta Vive porque la vida es la poesía más alta Vive porque la vida es la poesía más alta Vive porque la vida es la poesía más alta